Nuestra segunda invitada del día de hoy, nos acompaña Diana Calderón, la recibimos con un fuerte aplauso. Ella es magíster en drogadependencia, ya la conocemos, nos había visitado anteriormente y es además jefa del servicio de educación para la salud de Damso Uncullo. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Un placer enorme recibirte nuevamente. Hemos hablado de ella con Diana, digo, de adicciones, quizás algo más general, más abarcativo, pero hoy vamos a hablar puntualmente del alcohol, del consumo de alcohol en los jóvenes, de las consecuencias que esto puede traer y también cómo están los números en Argentina. ¿Por dónde podemos empezar? Cada vez es algo que sube, ¿no? Que lo vemos más. Lamentablemente han aumentado en la última encuesta que se realizó desde Cedronar, donde se hizo una comparativa desde el 2010 al 2017, que fue la última. Por ejemplo, en la población entre 12 y 17 años, en ese momento había un 21% de chicos que habían consumido en el último mes y ahora aumentó un 34% en el 17%, que ha sido la última. O sea, también lo otro que por ahí es como bastante preocupante es que hay un 40% de chicos que están conviviendo con personas que se emborrachan o con amigos y esto es un factor de riesgo también para el inicio del consumo. Tal cual. Y consumir alcohol de más jovencitos, ¿puede llegar a traer consecuencias de que esto genere una dependencia ya siendo grandes, son más propensos quizás? Tal cual. Se cuadriplican las posibilidades de... Ah, mirá vos. O sea, contra antes se inicia el consumo de alcohol, más probabilidades de desarrollar un consumo problemático. Por eso es tan importante el tema de la prevención. Están chiquitos, 12 años. Están en edad de ir a la primaria o no, a los 12, séptimo grado. Claro, estás terminando la primaria aproximadamente. Sí, sí. En realidad muchos empiezan el consumo antes de los 14 años. Pero eso, a ver, obviamente que es ilegal, o sea, no le pueden vender alcohol a un menor. Entonces obviamente empiezan, sacan lo que tiene el papá o la mamá en la casa. O la mamá más grande quizás. Claro, por ahí. Sí, o hay mucho delivery chanta que le vende al que le tenga ganas de comprar. Hay que tener dos dedos de frente para venderle a un nene de 12 años. Tremendo. Qué terrible. Sí, la ley en Argentina prohíbe la venta a menores de 18 años. Pero bueno, sabemos que el acceso al alcohol por parte de las niñas, los niños y los adolescentes es fácil. Sí, al cual es sumamente fácil. ¿Y se ve más en chicos que en chicas? En realidad los problemas de alcohol son mayores en varones. Pero a tempranas edades, tanto el consumo de tabaco como el de alcohol es mayor en chicas. ¿Y cuándo empieza a ser un problema? Porque una cosa es tomar, qué sé yo, los fines de semana con amigos, antes de ir a una fiesta. ¿Cuándo ya ese consumo de alcohol comienza a ser problemático? Que tenemos que ponernos a trabajar sobre eso. Y nosotros podemos ver que hay un uso del alcohol, o sea que no genera ningún tipo de dificultad. Podemos ver que hay situaciones de abuso que están relacionados no solo con la cantidad que se consume, sino por la situación en la que está la persona. Por ejemplo, una mujer que está embarazada. Se considera también consumo problemático en los niños y en los adolescentes. Siempre es problemático. O por ahí una persona que está tomando alguna medicación, o que trabaja en altura, o que un conductor, un chofer, también es un consumo problemático, por más que sea de escasa cantidad. Eso se consideran situaciones de abuso por el riesgo que implican. Y después ya tenemos la adicción, que es cuando esto irrumpe en el alcohol, en la vida de la persona, y trae consecuencias para la salud, entorpece sus relaciones, sus vínculos, el estudio, el trabajo. Ahí ya estamos hablando, digamos, de la adicción. Cuando el eje de la vida de la persona empieza a girar en torno a la necesidad de consumo. ¿Y qué llevó a esa persona eso? ¿Te estás estudiado? ¿Cuáles son los motivos por los que alguien recurre al alcohol? Si hay que pensarlo, digamos, desde la complejidad, digamos, ¿no? Tiene que ver con su historia personal, con lo intracíquico, con lo vincular, con lo sistémico de las familias. Tiene que ver con la comunidad, con la inserción social. Con lo que consumen, digamos, a nivel sociedad. Y con todo el contexto, que esto se da en un contexto, en un momento histórico. ¿Cuesta mucho reconocerlo a una persona alcohólica que nos está viendo? ¿Le cuesta a esa persona reconocer que lo es o lo hace el entorno que lo rodea? Digo, por si alguien quiere pedir ayuda o algún familiar. Dar ese primer paso, decir, che, me estoy metiendo en un problema. ¿Cuesta reconocerlo? Sí, sí, hay una dificultad a veces para reconocer por esto de la legalidad, digamos, ¿no? O sea, es como que es difícil ver cuál es el límite y generalmente son las personas cercanas las que empiezan a notar que esto ya ha empezado a ser un problema. Diana, ¿hay alguna otra señal más allá de lo obvio de la ebriedad que los padres o las familias se puede dar cuenta que los hijos están consumiendo alcohol en exceso? ¿Más allá del estado de ebriedad obvio que se puede encontrar? Sí, en realidad todo lo demás empieza a dejar de funcionar, digamos. O sea, la escuela, por ejemplo, si es un chico en edad escolar, comienza a presentar dificultades, los vínculos, por ahí pierden a veces los vínculos y los amigos que tenían, a veces se insertan en algún otro tipo de grupos, empiezan a veces situaciones de aislamiento, a veces para poder comprar se observa la falta de alcohol en la casa o que se venden cosas. Es importante esos detalles para tener en cuenta los padres. ¿Sabés qué pienso mucho, por ejemplo, no sé, últimamente con la cantidad de chicos jóvenes, de influencers que hay en las redes sociales o de canciones que escuchamos que, no sé, que te incitan a tomar alcohol y todo eso? ¿O ves a alguien que te gustan las redes sociales tomando un ferneo o una cerveza? O sea, ¿cómo hacemos los padres para manejar eso si es lo que consumen hoy en día los más chiquitos? Sí, primero hay que generar una mirada crítica sobre esto, ¿no? O sea, poder hablarlo es fundamental, poder hablar en las casas del tema del alcohol y ya con los niños, ¿no? O sea, de ver estos modelos, bueno, ¿qué te están vendiendo? ¿Qué es lo que pasa? Y trabajar mucho sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol en los adolescentes, que tiene que ver con la exposición a los accidentes de tránsito, que es uno de los problemas más graves. Hay un 30% de accidentes de tránsito donde está involucrado el alcohol. También la exposición a mantener relaciones sexuales sin protección o relaciones no consentidas. Eso te iba a decir, hablarle igual como hablamos del sexo, hablar el tema del alcohol en casa desde chiquititos. Tal cual, y poner reglas claras, poquitas, pero que sean claras y precisas y que los chicos sepan qué piensan su mamá y su papá con respecto a esto. Entre esas reglas, por ejemplo, podemos decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en que ustedes consuman alcohol antes de que tengan 18 años. Si hay un cumpleaños en la casa y si son adolescentes, no va a haber alcohol, va a haber gaseosas. Poner esos límites. Si ustedes, claro, salen y la persona que conduce el vehículo ha tomado de más, no se suben. Le llaman por teléfono o esperan al colectivo, o sea, acordar. Tres o cuatro pautas fundamentales, pero que sean claras y se respeten. Y si nos está viendo una persona que tiene algún familiar o que esa persona misma quiere tratar esta situación, ¿a dónde puede recurrir primero y en qué consiste este tratamiento? ¿Cómo va a ser el paso a paso para salir de esa situación? En Mendoza podemos contar primero con instancias que se dan a nivel de atención primaria de la salud, o sea, centros de salud, por ejemplo. Hay una red asistencial donde están involucradas organizaciones no gubernamentales. Hay una serie, digamos, de centros preventivos asistenciales que están repartidos, digamos, por distintos departamentos. Y se puede acudir, se puede recurrir. Lo más importante es dar ese primer paso. También en las obras sociales, pueden, en los departamentos por ahí de salud mental, pueden concurrir y ser orientados hacia los centros. Tratarlo con un profesional de la salud mental es la recomendación. Tratar, sí, acercarse a profesionales de la salud que puedan ahí trabajar y derivar y orientar correctamente hacia un tratamiento. Y hay tratamientos que pueden ser en forma ambulatoria, hay centros de día, hay veces que cuando hay una intoxicación se necesita una internación hospitalaria para después poder acceder a un tratamiento. Tal cual. Bueno, pero es un tema que no queríamos dejar de tratar porque, como vos decís, Diana, son cada vez más chicos, los chicos que van consumiendo, cada vez más jóvenes. Entonces queríamos tener este espacio para dialogarlo y aprovechar que las familias tomen cartas en el asunto. Seguro. Y que arranquen desde allí, de la familia, que es la base para evitar todas estas problemáticas. Un placer recibirte. Sí, querías agregar algo más. Sí, que también es muy importante pensar en la prevención escolar. Ajá. Nosotros desde DAMSU estamos trabajando, acompañando escuelas, procesos donde los chicos hacen el diagnóstico de la situación, hacen la lectura, proponen actividades. Naturalizarlo, ¿no? Como un tema que se puede hablar y debatir para que ellos lo vayan incorporando. Y no solo abordar el tema del alcohol, sino en realidad abordar todo lo que los adolescentes quieren hacer, lo que esperan, sus proyectos. O sea, la prevención va a tener que ver muchísimo con generar condiciones de vida donde ellos puedan desarrollarse, generar habilidades de todo tipo, participar, organizarse. Y todo eso es absolutamente preventivo. La familia y la escuela son las patas fundamentales. En Islandia hicieron la gran disminución del consumo de alcohol y de tabaco en base a esto, la casa y las familias. Sin dudas, lo más importante. Gracias, Diana. Gracias.